Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a probar comidas callejeras aquí en la ciudad de Otavalo. Como muchos de ustedes saben, hemos cocinado muchísimas cosas, ¿no es cierto? Obviamente, pero nunca hemos salido a la calle a probar. Para nada, pero esta vez vamos a probar toda, toda la comida que encontremos en la calle. Miren amigos, en este momento lo que vamos a probar son los ricos churros. ¿En la calle? ¿En la calle? ¿En la calle? ¿En la calle? De un dólar. ¿Normalmente, de dónde traen los churros ustedes? Este churrito es de Mira, de Calcuela, de Calcuela, de Mira. ¿Y normalmente si acaba toda? Todo lo acaba a Papá Dios, solo este tengo, Papá Dios. ¿Y una alabacara llena de estos, a cómo le venden? Ya, este está casi unos 150, 200 dólares. ¿150? ¿Usted compra en ese precio? Sin ese precio, ya tengo que sacar la gana frita. Ah, ya ven muchachos, dice que una alabacara de estos, se está valiendo como en 200 dólares. Claro, porque ahorita compramos a 35 y a 40 el balde de 4 litros, Papá. Oh, claro. En finados se pone a 50 y a 60. ¿En serio? Mucho caro. O sea que, ya de aquí en unas dos semanas de esto va a subir. Va a subir, claro. Se sube, a lo menos cuando no llueve, se pone carísimo. Ah, ahí sí, no es cierto, porque normalmente salen las lluvias. Cuando las lluvias salen a andar, cuando estamos en verano, toca con un palito, las vasos están debajo de la mosquera, debajo de la paja, debajo de las piedritas. Miren, amigos, en este momento ya tengo aquí uno de los platos callejeros que es mi favorito. Miren, los churros. Que también es mi favorito, de verdad. Ah, en serio, los churros son riquísimos. Como ustedes vieron, con la mamá Josefa preparamos unos caracoles más grandes que esto. Miren nada más esto. Son churros. Y de ley tiene que venir acompañado con su rico ají, o si no, de verdad no pasa. No, obviamente el ají es lo que le da sabor. No sé si en las ciudades donde ustedes viven también lo venderán, pero normalmente aquí en Otavalo sí lo venden a pur los churros. ¿Sí o qué? Y de verdad es riquísimo. ¿Sabes dónde yo he visto que venden los churros? ¿Dónde más? En el Quinche. ¿En el Quinche? En el Quinche sí saben vender churros grandes, sí, tantísimo, bastante. Miren nada más cómo vienen. Solo tienen que chuparlo de esa manera y riquísimo. No, está riquísimo. De verdad, riquísimo. Bueno, entonces ustedes comenten en la parte de aquí abajo si ustedes han probado estos ricos churros. Pero si vienen a Otavalo, de ley, de ley, tienen que probarlo porque a muchos tampoco no les gusta, ¿no es cierto? O sea, a muchas personas no les gusta, pero obviamente nosotros les estamos recomendando porque es delicioso, delicioso. Tienen que probarlo y nos van a creer que sí les estamos diciendo la verdad, ¿no es cierto? Y muchos se preguntarán cuánto cuesta este platito, está en un dólar. Sí, normalmente un dólar gastamos en este plato. Sí, porque la señora nos dijo que conseguir los churros es bien costoso, de verdad. Obviamente es un trabajo duro conseguir los churros porque normalmente sale en tiempos de lluvia. Sí, entonces cuando no llueve es demasiado escaso. Y bueno, pues este es el rico churro. Y ahora vamos a ir a probar el segundo platillo. La segunda cosa que vamos a probar es las papas con cuero. Ahora sí vamos a probar, miren, aquí está la vez. ¿Cómo están las papas con cuero? ¿Cómo están las papas con cuero? Un dólar. ¿De unir? Gracias. ¡Wow! Miren este platazo de papas con cuero por tan solo un dólar. Está pero buenísimo, ¿sí o qué? Sí, claro. No, está riquísimo, enserio, ve. Claro. Prueba, prueba. Hablamos de una probadita. En serio, riquísimo, riquísimo. Y pues no está nada mal por tan solo un dólar. No está nada mal. Está un platazo. Si no tienes tanto presupuesto de ley, por un dólar te vas a comer papitas con cuero, ¿no? Aquí estarías. Ya, 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 ya. Hazme a probar, tonto. Yo también quiero. Lo voy a coger con la mano. Ay, miren este cuero. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Amigos, en este momento ya estamos cerca del mercado nuevo de Otavalo y pues obviamente vamos a probar otro plato de la calle, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Claro, claro. Creo que es. Yo, según lo que veo, ¿sabes qué? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estará muy bien? A de los 50 y a de los 30. Mmm, aquí has hacía hasta las probanas. Gracias. Miren nada más este platazo que me acaba de servir. En serio, está riquísimo. Se ve delicioso. Más que sea, pirro, traga. ¿Qué es lo que quiero creer? Pagan, maricachi. Miren nada más, uff, aquí la ves y hasta con yapas a vendas, ya saben. Tan solo a $1.50. Y tan solo a $1.50. Y ya saben, si están por aquí, por Otavalo, por el mercado nuevo, la ves y se pone todos los días en este lugar, todos los días, así que tienen que venir a hacerle el gasto. Mmm, está riquísimo, a ver. Cancha mi cojón y cago de huayquivo. Mmm. El motecito también riquísimo. Sumamente riquísimo. Ahora sí, ya vamos a probar otra cosa más a reconocer, ¿no? Mmm, algo huele por aquí. Creo que está oliendo a platanitos. ¡Ey! Mira, 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 mira. No me equivoqué, no me equivoqué. Para días fríos como este, es buenísimo un platanito. Claro, y para los que les gusta tomar con algo, con lechecita, uff, es más riquísimo. Este plátano por tan solo $0.50. Y con relleno de quesito, riquísimo. Riquísimo, a ver. ¿Para qué? Tú prueba por acá, yo voy a probarlo por acá, ya. ¿Qué tal está? Déjame probarlo a mí. Ricaso, ricaso, notazo. Mmm, sí, está rico. Prueba, prueba. Prueba. En serio, está riquísimo. Está plena hoy. Más, más cuando viene el saborcito del queso, le hace más riquísimo. Igual el platanito también está. De verdad, sí. No tenía hambre, pero... Te juro, no tenía hambre. Cháete la otra parte. Ya. Yo esperando la mitad de la parte que se come. De verdad, riquísimo, riquísimo. Riquísimo, ¿para qué? ¿Por $0.50? ¿Crees que está bien ese plátano? Claro. ¿Relleno de queso? No, en serio. Claro, está... Aquí en Otavalo, con tan solo $0.50 podemos comprar un platanito. Con un dólar podemos comprar un plato relleno de molleja, mordecito, pan. Pachitas. Ay, pan. Papas. Tripas. Y tripas también. No, en serio. Aquí todo es económico. Así que vamos a seguir probando más comidas de la calle. ¡Vamos, rápido! ¿Y más te chicas? ¿Y más te chicas? ¿Y más te chicas? ¿Y más te chicas? ¿Y más te chicas, hombre? Sí, pero más te chicas. ¿Y más te chicas? ¿Y más te chicas? ¿Qué? ¿Ya vas a darme una promoción de tu local? ¿Qué? ¿Te da vergüenza? O sea, que bailar en la acro no te da vergüenza. Si te mandas tú una casa solita no te da vergüenza. ¡No, no, no! No, no, no. Es en serio. O sea, trabaja vendiendo en un local, pero... Y tiene vergüenza de atender a un cliente. ¡No! Pero si le dijeran en la acro, Sips! ¡Qué verás! Hasta abajo. Este es el platito de $1.50. Miren, aquí la fritadita con el mote, platanito y papitas. Es su ensaladita también. Ah, la mapa huira también es riquísimo. Ahora sí, amigos, en este momento también estaba riquísimo la fritada. Pero también voy a probar un rico ceviche. Obviamente, ecuatoriano que no pruebe ceviche cuando sale a la calle. No es de ecuatoriano. A ver, déme. ¿Cuánto nomás tiene? ¡Dólar! 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 Ahora sí. Están raro de $25. ¡Dólar! 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 Pero de verdad, estos dos no se cansan de comer. Han pasado comiendo todo el día y miren nada más con lo que están terminando todo el día. Es que teníamos que estar preparados porque dijiste, vamos a grabar probando comida de la calle. Así que obviamente venimos sin comer nada de nada para obviamente avanzar aquí toda la comida. Pero aún nos falta, por así decir, muchas cosas. Muchas comidas. Chao la pan que vende aquí en la calle también. También vende pinchos. Muchas cosas más. Pero bueno. Nos falta. Bueno, yo ya me estoy llenando. Yo creo que cuando acabe esto voy a estar demasiado, demasiado. Vamos a estar satisfechos. El cóndor mirando está desde lo alto, al papacho que labra la tierra. ¡Otra vez! El cóndor mirando está desde lo alto, al papacho que labra la tierra. ¡Otra vez! Amigos, en este momento nos encontramos con el grupo Aya. Miren, aquí está el guitarrista, un gustazo amigo. Y también aquí con el amigo del Aya Uma y también... Hola, ¿qué tal? Dini, Ratán, Aya y estamos en Otavalo. Muchas gracias, somos de la Fundación Ki. En serio, la música que acabaron de cantar ahorita, en serio, me gustó demasiado. Qué bueno, este tema se llama Musukpacha. Tiempo nuevo, tierra nueva. Ajá, con un bonito mensaje, ¿no? Para los pueblos que luchen, que luchen ese pueblo indígena. Que saquen la cara por los demás. Vamos haciendo música en los restaurantes, en los mercaditos, por Latinoamérica, por donde sea que nos lleven. ¿Ustedes han viajado a otros países normalmente? ¿Cuál fue el último país que viajaron? Saludos de Argentina a los amigos que están por allá visitándonos, mirándonos, perdón, en Buenos Aires. ¡Wow! Estuvieron por Argentina, ¿no? ¡Wow! Chévere, chévere, un gustazo. ¿Tienes como mochileros? Mochiliano, mochiliano, guitarriano. Y desde la Fundación Ki, invitando a la gente que venga con nosotros a hacer los Raimis, a festejar los Raimis en la Fundación Ki. A tomar las tomas de ayahuasca con los papachas y mamachas de las comunidades. Bienvenidos a proteger el bosque medicinal, las aves y las especies que tenemos. ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes papachas y mamachas! ¡Vandona, vandona! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes! Y bueno amigos, hemos llegado ya a casa. De verdad, hemos comido muchísimas cosas, ¿no es cierto? Sí, nos hemos llenado bastante. Ahora sí... Yo creo que ni vamos a merendar, ¿no? Sí, lo mismo iba a decir, yo creo que ahorita sí vamos a llegar, es a dormir porque en serio estoy demasiado y ya no me empaché demasiado. Pero espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, suscríbanse en la parte de aquí abajo y con nosotros nos veremos en la próxima ocasión. ¡Chao! ¡Los amados! 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 ¡Los amados!